El pasado fin de semana, Nelson Alarcón, expresidente de FECODE y actual ejecutivo de la CUT, lanzó su candidatura al Senado con el apoyo de movimientos alternativos. Este importante paso político refleja la creciente influencia de Alarcón en la escena política colombiana. Con la asistencia de un centenar de líderes y lideresas docentes de Valledupar, fue presentada la candidatura al Senado de la República, del dirigente sindical y ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, docente Nelson Alarcón. El candidato lleva el respaldo del movimiento independiente de los maestros del Cesar y rodeada por el movimiento ciudadano y otras vertientes alternativas. Nosotros seguimos trabajando, seguimos generando esos espacios, llevando nuestras ideas, nuestras propuestas con miras nuevamente al Congreso de la República en el proceso de elecciones que se llevará a cabo en el 2026. Seguimos en ese escenario en defensa de la educación pública, en defensa de los derechos de todas y todos y por supuesto por cerrar las brechas de desigualdad y miseria que existen en nuestro país. Que continuaremos en ese trabajo arduo de poder tener un gobierno, continuar mejor con un gobierno alternativo, progresista e invitar a todos los sectores de izquierda, a los progresistas en ese gran Frente Unido Popular para seguir generando los cambios y transformaciones que hoy requiere y necesita nuestro país. Quería preguntarle precisamente eso, ¿qué movimientos políticos, qué fuerzas políticas lo acompañarán a usted en este proceso? Bueno, nosotros hoy estamos en Fuerza Ciudadana que lidera cada uno de nuestros vecinos de este bello y hermoso departamento de esta ciudad, Carlos Caicedo del Magdalena, que ha liderado un proceso muy importante, hoy precandidato presidencial y que obviamente estaremos en ese gran Frente Unido Popular para seguir generando las transformaciones y escoger un único candidato a la presidencia de la República y desde las listas al Congreso de la República estaremos ahí para seguir impulsando, fortaleciendo este gran proyecto que toda la vida hemos tenido los sectores progresistas, alternativos, de izquierda, de centro izquierda y por supuesto que llegaremos o continuaremos mejor y teniendo mayor número de hombres y mujeres en el Congreso de la República que hoy se requiere y se necesita. Finalmente, profesor Nelson Alarcón, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para los docentes del César? Bueno, invitar a nuestros compañeros y compañeras a seguir rodeando a nuestra Junta Directiva del César, a la Organización Sindical, a la FECODE, a la Central Unitaria y que realmente el próximo 2026, podamos realmente llevar maestros y maestras al Congreso de la República. Desafortunadamente hoy no tenemos una representación legítima de los maestros y maestras porque allí es donde se elaboran, se establecen, se aprueban las leyes para el beneficio de todas y todos y allí por supuesto se defenderán los derechos. Por eso invitarlos a seguir fortaleciendo y acompañar masivamente en el 2026 las reformas, acompañar las propuestas y por supuesto acompañar hombres y mujeres con miras al Congreso de la República.